hola amigos de youtube otra vez con ustedes mi tutorial oficial en esta oportunidad le voy a dejar el link de la película para que se descarguen moana bueno amigos que decir de esta hermosa película la verdad que no ha dejado tipo boqui abierta a todo lo que la vimos que decir no otra vez de disney metiendo todos sus éxitos en esta película lo que a veces incomoda un poco que cantan mucho pero bueno a veces las canciones son pegadizas y hacen que los niños y los grandes bueno se sientan cómodos con esa canción algunos molestan algunas canciones ya molestan en el episodio pero es el fuerte de disney las canciones lo romántico lo triste lo alegre y lo esperado o sea lo inesperado en este caso que sucedan las cosas hermosa película de principio a fin el argumento la historia que que ellos encierran en esta película a través de un pueblo originarios que creen en sus dioses y en la reencarnación cuando muere cada persona de esa tribu y lo que sucede en esta pequeña isla no que lleva a hacer una trama una historia y un final espectacular que te tiene sentado en la butaca de principio a fin a nosotros nos cautivó como siempre digo las películas para chicos ya no existen es para todos a nosotros los cautivos en mi tutoriales como te digo llegó hasta un 9 no fue 10 porque bueno como te digo tanta música a veces empacha o aturde al al televidente al espectador y al público en sí no así que por eso nos llegó a la perfección más allá así que la película es perfecta nosotros le pusimos ese puntaje porque bueno mucha música a veces cansa a la gente bueno nada más que decirles esta hermosa película pero que la disfruten tanto en familia en amigos y para los chicos para los grandes para todo ese otro esfuerzo que hace mi tutoriales para atraer a ustedes desde ya muchas gracias suscríbanse denle like y comenten desde ya muchas gracias y esto fue mi tutoriales oficial